¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Zelda Tears of the Kingdom, vamos a reanudar nuestro viaje y bueno, pues andamos por aquí haciendo cosas. Vamos a ver, estábamos con las grandes hadas ahora, así que vamos a ver qué nos cuentan y a ver qué pasa. Os recuerdo que podéis haceros miembros de mi canal para conseguir dibujillos y cosas, ¿vale? Vamos a ver si esto arranca, porque vamos. Venga, ánimo. Vamos a ver, ¿dónde está? Vamos. Que es que no me acuerdo. Vale, aquí tengo algo marcado. Vale, tengo que ir hacia aquí para la granada, vale. Y luego hemos dicho que por aquí estaría en plan la aldea Onaona por aquí cerca, ¿no? Entonces también voy a intentar ir a hacer eso. Aquí tenemos cosas, no sé. Bueno, vale, vamos a ver. Vamos a ir hacia aquí ahora. Voy a ir desde donde estoy, creo. Sí, yo creo que voy a ir desde donde estoy, porque tampoco tiene mucho sentido ir a otro sitio. Vamos por aquí y así si nos vamos encontrando santuarios y demás, los vamos haciendo. Esta aldea, tío. A ver. A ver, son ruinas, pero hay agua, así que supongo y espero que no me vayan a salir manos por aquí. A ver. Vamos a irnos hacia la marca roja, es donde tengo que ir, ¿no? Perdón por el despiste. Sí, sí hay. Vale. Y vamos a ver qué ocurre hoy. Sigue haciendo un montón de calor en mi ciudad, así que pues lo de siempre. Voy un poco así tranquilamente chill, porque... Porque pues paso de... Paso de agobiarme, la verdad. No juego nada bien cuando hace calor, cuando hace frío tampoco, pero cuando hace calor menos. Siempre levanto estas piedras por si hay un colo, pero bueno, pues no, no lo hay. Lo que hay es un árbol que me ha metido un susto de muerte, la madre que lo parió. No, esto es una labarda. Esto. No, esto no. Esto es un martillo. Esto. Me cago en tus muelas. Muérete ya. Asqueroso. Vale, todo esto para mí. Vale, el escudo se me va a romper, pero bueno, pues cuando se me rompa, pues se me romperá. Ya pillaré otro. Está bien esto. ¿Esos no son picos gemelos? Ah, igual es la posta de picos gemelos, esta a la que estoy yendo, no lo sé. La verdad. Vamos a ver. Voy a la otra orilla que me estoy mejor. Yo voy mirando a mi alrededor por si hubiese santuarios o algo. Pero bueno, también supongo que pitarían. Me dan miedo los árboles, tío. ¿Dónde vas? Me has asustado. Vale, recuerdo que tengo que hacer otra foto a un... A uno roblin, porque la que tenía, pues no le servía al señorito Kilton. Aquí hay otra. Ah, no, este ya lo he hecho. Nada, ese ya lo he hecho. A ver, vamos a infiltrarnos por ahí. A ver si puedo. Tío. Ay, ahí se podía. Oye. Pues nada, oye. Vaya tongo más grande. Pues paso de ir por aquí. A ver. Me voy al camino. Bueno, pero es un... Sí, hay un camino aquí. Estos son... Hay uno rojo. Oye, le estoy dando en la cabeza. Vaya timo. Eh, ¿dónde vas? Vale, cuidado que ahí hay uno acorazado. Vamos a coger martillo. Ese es lo rojo. Bueno, se me ha roto el escudo. A ver, el arco boco de dragón ese... Es de 24. Bueno, pues no está tan mal tampoco. Palos no quiero. Tranquilito. Oye, mis flechas. Vale, Junova, tú a tu ritmo, eh. No te agobies, amigo. Qué tonto es, por Dios. ¿Esto qué es? Boomerang Resort. Vale. Aquí sí que me puedo infiltrar. ¡Ea! Es que por ahí no está Kakariko. Voy a irme a la otra orilla que está el... El camino. Vale, digo que es eso. Pues Lizalfos es eso. Me cago en tus muelas, eh. ¿Veis? Por esto quiero muchas flechas. Eh, qué falso. ¡Que te mueras! ¡Sal! Tío, es que este flechazo os voy a tardar la vida. Voy a ponerme otro arco. Igual, a ver si viene. Ven. Ven aquí, hombre, ven. Voy a ponerme un arco más potente. Porque este paso no lo mato, eh. Gracias, Tureli. Siempre gracias, Tureli. Quiero los materiales. Esta lanza sí que la quiero. No me cabe, pues nada. Siempre gracias, Tureli. Este va a ser un giga. Espera, que cobras. ¿Estará arriba? ¿Qué te pasa? Ah, pero si es el famoso guerrero en gallumbos. Menos mal que nos ayudaste con aquello. Ah, pues igual no. ¿Por qué me miras la ropa tan fijamente? La verdad es que solo me uní al grupo de investigación Zonan pensando que me quedaría bien en el uniforme. Pero el incidente nudista me hizo darme cuenta de que yo no estoy hecho para la investigación. Así que ando en busca de nuevos estilos que satisfagan mis ansias estéticas. Se supone que en la zona hay oculto algo que podría cumplir mis altas expectativas. Así que aquí estoy buscando. Supongo que soy el fundador y único miembro del grupo de investigación de ropa. Ah, pues si encuentro alguna cuevita por aquí, me meteré. Porque si este señor dice que por aquí hay algo interesante... Por algo será. Mira, pita un santuario. Quizás es el de... Sí, estoy llegando aquí. Que por aquí cerca tiene que haber una posta. Así que supongo que es lo que estoy buscando. Otra cosa es que no esté por arriba. Vale, date prisa, Link. Arriba. Pues sí que estaba arriba. Vale, pues va a tocar escalar, gente. Va a tocar escalar. A ver, en momentos como este he hecho de menos a Revali. Me fascinas muchísimo, Link. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Este niño es tonto. Vale, para arriba. ¿Llevo la ropa de escalada? No, no llevo la ropa de escalada. O sea, llevo ropa de escalada, pero no toda la ropa de escalada. Vale, para arriba. Vamos a mirar a Link a escalar. Vamos a mirar a Link a escalar. Venga, hijo. Venga. Sí que me lo marca por aquí, entonces. Vale, pues sigue subiendo. Mira, voy a subir hasta arriba. Porque así podré ver dónde está todo. ¿Dónde está todo? Pues espero que no me lo marque... ...en plan ahí. No, por aquí tiene que haber uno para la... ...para la aposta. Que tiene que haber por aquí una aposta, hombre. Mira, ¿veis? Ahí hay una aposta. Seguramente está en la otra orilla, quizás. Es que por aquí no sé si puedo subir. Mira, el santuario está ahí. Link, si haces lo que yo te digo, ¿qué te parece? Que estás agilipollado. El santuario está aquí arriba. Tengo que descansar, obviamente. Porque, pues bueno, este niño es tonto. Que sí, que sí, que ya sé que hay un elemento arriba. A ver. Es que en el otro no veo nada. Y aquí sí que hemos visto uno. Lo que pasa es que... ...igual está complicado escalar por aquí. Pero bueno. Que igual por el otro lado sería más fácil. Pero bueno, vamos a intentarlo y a ver. Tengo... Ay, que estoy tontísima hoy, eh. No, no tengo nada de... ...de vigor. Así que vamos a ver. No sé yo si llegaré, eh. Es que como no me deja tampoco mirar la cámara más arriba... A ver, he subido mogollón, pero no sé. Es que esto me va a costar más. Me da a mí que no llego, eh. Este es tonto. Le ha dicho que se pare, ¿vale? Mira, mátate, te lo mereces. Es que eres tontísimo, chacho. ¿Quién me ataca? Odio este juego. Sabéis que no, pero odio este juego. El arco este es bastante mierdero. Ah, mira, por aquí puedo subir. Vale. Esto es otra cosa. Perdón, eh. ¿Qué iba a saber yo? Tanto perder tiempo para... Para escalar. Y había una cascadita. Bueno, mira. A ver. ¿Qué me cuentan aquí? Es que sé que en el otro juego había... Uno en cada pico, pero claro. Pero eso es en el otro juego. En el Breath of the Wild. Venga, arriba, hijo. Por aquí podrías caminar, eh. De sobras. Pero bueno, si eres tonto, yo no tengo nada que decirte. ¿Ves cómo podrías caminar? Te lo dije. ¡Ale! Hemos llegado al santuario. Después de 40 horas. Santuario de Escosier. ¡Ale! ¡Ale! Lección de escudos. Lección ahora a estas alturas de la vida. Bueno, vale. Si vas a ser más feliz así... A ver, aquí hay escudicos de caballero. Bueno, espérate. Será para reflejar y demás. Este es un santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico. Tú que acudes aquí, sigue nuestro consejo. Repele los ataques de proyectiles enemigos. Usando el escudo en el momento preciso. Otro tipo de ataques no surtirán efecto. Debes prepararte a conciencia. Vale. Saca el escudo contraatacar. Vale, lo de reflejar los rayicos de los guardianes. Madre mía, eh. Mira, mira. Tengo más mala suerte que... Lo he hecho fatal. Pero si me dice que me lo da por bueno, bien. Excelente. ¿Cómo gastará das a lo estúpido? Por lira. Ah, mira, que ahora hay dos. Tócate los huevos. Analiza bien el tipo de ataque de tu enemigo y repélelo con tu escudo. Aprovecha la ocasión para contraatacar. A ver, ataquen. Ataca. Capullo. Ale. Has dominado a la perfección todas las lecciones que has recibido Puedes acceder al corazón del santuario Gracias, muy amable A ver Gran escudo de Zonani, hombre, de 50 Ya me dirás Ya me dirás A ver A ver cuántas tengo, no sé cuántas tengo ya Cinco, vale, puedo reclamar un corazón y ya empiezo con el siguiente, vale, chachi Vale, ahora vamos a ir a la aposta Y a la granada Que es a lo que veníamos hoy, realmente Lidiar con el fango Teletransportarse, que sí, venga A ver, voy a quitar la marquita Vale, ahí está la aposta No me pita ningún santuario más Y no veo ningún santuario más A la vista Si es que está ahí, míralo ¿Qué haces ahí arriba? Pío Pero si eres tú, pajaruelo Veo que aprovechas el amanecer para acercarte con sigilo Sí que te he debido de bajar Sí que he debido de bajar la guardia para llevarme tal susto Qué ida de ala Bueno, en realidad el sobresalto no solo ha sido culpa del sigilo con el que te me has acercado A decir verdad, estoy muy preocupado Verás sobre la princesa Zelda La han raptado No me digas Dime pajaruelo ¿Has oído hablar del clan Giga? No nunca oye Son una panda de canallas que rinden culto a un ser malvado Y conspiran para acabar con la princesa Zelda Ellos son los responsables de su rapto Los muy rufianes enviaron un mensaje a la gaceta En el que manifestaban sin pudor sus aviesas intenciones Decía Tenemos a Zelda Esperamos en la cañada oculta que se halla en el corazón de las moles gemelas ¿Cómo puedes imaginar? Miren está muy angustiada desde que lo leyo He venido aquí con la sospecha de que esas moles gemelas En una alusión a picos gemelos Por desgracia no he podido hallar ningún indicio por ahora No por ello debemos rendirnos Tenemos que hacer algo para frenar las maldades del clan Giga, pajaruelo Eh, vale, a ver Parece que el clan Giga ha secuestrado a la princesa Zelda Bueno La única pista que te han dejado es este mensaje Tenemos a Zelda En el corazón de las malas gemelas Lo de gemelas ha hecho sospechar a Pen Vale Pues voy a volver al santuario De Shosier Y vamos a ver si hay alguna cosa Voy a subir hasta arriba del todo y voy a ver si hay algo Porque la verdad ni idea A ver La cañada oculta en las moles gemelas Una cañada oculta Vale, voy a subir hasta arriba del todo de la montaña A ver que me encuentro Llevo la ropa adecuada, sí Pasa que, Dios mío Peñazo escalar, eh Echo de menos a Revali Aquí Me cae muy mal Pero lo echo de menos Venga, Link No salto porque no sé si... Si llego, si no La cañada oculta O sea, tiene que haber una cañada oculta por aquí Una cañada oculta Bueno, no sé Algo oculto Vale Aquí descansamos Que sí, Link Que sí Puedes ir andando, eh Dios mío Qué tío Puedes ir andando ¿Ves? Ahora ya sí escala Venga A ver, me voy a subir a esto ¿Qué haces? Me fascina cuando se suelta solo Está lloviendo Me cago en la leche Me cago en la leche A ver Porque es que vaya Vaya momento para ponerse a llover Sinceramente ¿Sube? Espérate Ahí hay como un ¿Que no llueve o sí? Link Voy a ir a ese saliente Que está ahí como muy bien puesto A ver Venga Sí, aquí parece como que haya algo A ver Venga Pasito a pasito Hijo No Ahí hay una seta Bueno, la miro ¿Qué haces? La madre que lo parió, eh Lo odio De verdad A veces odio a Link Eres tontísimo, amigo Que el destino de Hyrule Esté en tus manos No No me parece correcto A ver Vamos a tirar por aquí A ver si hay algo Que no lo sé yo Si lo habrá Y si no voy a ir Ahí arriba A ver La cañada oculta Es que no sé Que estoy buscando Realmente Porque por ahí Que ahora ya no llueve Llegas de sobras, eh Como te caigas Vamos a tener una conversación Tú y yo Link Que sí, que sí Gruña lo que quieras Hijo Venga A ver Aquí Mírala Bueno, que no es Zelda Ni de coña Pero bueno, en fin Ayúdame, Link Una mierda Que no eres Zelda Pero bueno Como Link es tontico Pues habrá que seguirle el rollo Debes de ser el verdadero Link Si has logrado mover Una jaula tan enorme ¡Jua, jua! Sabía que usar a Zelda Como cebo daría sus frutos Pero no esperaba Que picara un pez Tan gordo como tú No temas En cuanto encontremos a Zelda La mandaremos derechita A hacerte compañía Hemos cazado al mismísimo Link ¡Venga, a por él! ¡Qué sorpresa! Lanzas Para los gigalanzas Vos son hiperpesaos ¿Sabes? Eso es todo yo pensando ¿Sabes? ¡Ya! ¿Os habéis cansado De hacer el ridículo? ¿Serás? Esta vez dejaremos Que te largues de rositas Pero la próxima vez No tendrás tanta suerte Más te vale estar preparado ¡Compañero! ¡Al fin te encuentro! Estaba seguro De que las moles gemelas Eran los picos gemelos Así que venía a investigar Por desgracia Aquí no parece haber Ninguna pista ¿Has tenido más suerte? ¿Algo reseñable Que quieras comentarme? Si yo te contara ¿Cómo dices? ¿Acaso el mensaje Del clan Giga No era más que una trampa Para atraerte? Pero No lo entiendo ¿Por qué estaría tan interesado El clan Giga En ti precisamente? Pero al margen De esas consideraciones Hemos logrado sacar En claro Algo importantísimo El rapto De la princesa Zelda No fue más que una pantomima De estos tunantes ¡Qué alivio! Bueno pues ya van Ocho rumores Relacionados con la princesa Zelda Que logras aclarar No decepcionas compañero Miren e hizo bien En contar contigo Aquí tienes Otro estipendio Por tu trabajo periodístico De altos vuelos Ah casi me olvido Miren a me ha pedido Que te entregue Una paga extra La tienes más que merecida Ah pues bien Bien regresaré A la sede de la gaceta Y escribiré un artículo Sobre lo ocurrido Todo el mundo Conocerá la verdad Que se ocultaba Bajo las estratagemas Del clan Giga ¡Hora de huecar el ala! Hasta luego Pen ¡Ale! A ver Porque aquí ya Ni me habrán dejado Loot ni nada Hay un campamento Bueno A ver Vamos a ver ¿Dónde estoy? Aquí Vale Para aquí Uy sí mira Tengo una espada Del vigilante Nada Tengo los tetros esos Que no sé yo Si me valdrán Para algo Pero bueno Vale Vamos a ir a buscar A los trotapostas Mira La granada Está ahí Vamos a ir a buscar A los trotapostas Y a ver Que me cuentan A ver Que hay que hacer Para esta granada Porque como siempre Hay que hacer mil movidas Venga A ver ¿Dónde estáis? Aquí ¿Dónde están? Aquí A ver Por todos los bemoles Si es nuestro amigo El viajero Dime ¿Has venido a conocer A otra granada? ¿Qué granada? Vaya Yo que pensaba Que habías venido A la posta De picos gemelos Atraído por la granada Seta Esta tampoco Ha me agido De su capullo Desde hace un tiempo No me cabe duda De que al igual Que la granada De la posta Del bosque También tiene miedo Del exterior A esta le gusta El sonido Del tambor De Percus Así que quisiera Que tocase Para ella Y la animase Pero lo cierto Es que desconozco Dónde está Percus Oh Percus es el joven Responsable De la percusión En nuestra orquesta Se marchó un buen día Y por desgracia No lo hemos vuelto a ver Una viajera Que venía De la aldea Cacarico Al norte Afirmó haber oído El batir De un tambor Al salir de la sierra De Bonoru Quien sabe Vale A ver Vale A ver Vamos a por el Vale Vamos a Vamos desde Cacarico Yo creo Más o menos Es la misma distancia O sea que voy desde aquí Venga Voy a pillar un caballo Vale Para ir un poquito Más ágil Y vamos a buscar Al tal Percus Venga Terry Ahora no te compro flechas Venga Otro día te compro flechas Como ser tonta Y dar la vuelta entera A la posta Porque eres tonta Y te gusta ser tonta Pero tontísimo Venga Dame mi caballo Vamos a sacar un caballo Voy con Celdito Que es más lindo Es más estupendo Es más estupendo Que sí Que no me cuentes tu vida Que me da igual Vale Ay mira un Kolog Ay Dios Un Kolog A ver ¿Dónde está tu amigo? A ver si me queda de camino Ah vale Allá 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 Lo lejos Vale A ver Entonces Está el Kolog Ahí ¿Me queda de camino? Sí Más o menos Venga va A ver Un momentín Voy a ponerle Los arre Voy a ponerle El caballo Vale Voy a ponerle Voy a ponerle El arnés de tiro Y así me llueve Al Kolog No No quiero nada más Así Venga Ah Oh Uh ¿Dónde está el caballo? Si yo me lo había llevado Bueno claro Porque Le he tenido que cambiar El arnés Esto está mal puesto A ver ¿Dónde está tu amigo? Su amigo está ahí A lo lejos Su amigo está ahí A ver Ven aquí amiguito Que te voy a llevar yo Con tu amigo Que no te quieras Ay madre mía Este caballo no me hace ni caso Al A por el amigo del Kolog Sé que no es el medio de transporte más cómodo Kolog Pero mira chicos Lo que hay ¿Qué quieres que te diga? Que sí Que caminas Leches Hazme caso Que soy Tu dueña Caballo Es que se queja El Kolog Y el caballo Frena Es por aquí Venga ¿Ves? Ya está Oh ahí hay una cuevaza Voy a ir a ver Ay amigo mío Mis cacas Gracias Gracias por las cacas Voy a ir a esa cueva A ver que tiene Nuevo lugar Cuevo de la muralla de Atelia A ver si hay Orroblins Si hay Voy a hacerle varias A ver si Para que me sirvan Vamos Esta me gusta más Yo creo Venga A ver ¿Dónde estáis? Oye Le estoy dando Madre mía Vaya Tongo más Enorme ¿Cómo que no? A ver Todo esto Para mí Ven hombre Ven Joder Bueno Me ha quitado Medio corazón Nada más Venga va Me estoy poniendo Nervosia Ah vale Que me está escupiendo Piedras ese Coño Esto te lo devuelvo No me va a tirar más Tira Tira Nota que se ha sido Desgraciado Ahora Coño Todo se me rompe Vale Vaya Vaya desastre Que estoy hoy Hoy estoy hecha Un desastre Espada del vigilante De 12 Oh Vale Pues voy a descartar Esta lanza Que se me está rompiendo Y vamos a Vamos a combinarla con algo Con esto Por ejemplo No de 38 No está nada mal Vale Vamos a pillar El cofre Pensaba que Igual Habría una prenda De ropa Pero pues bueno No ha habido suerte ¿Quieres agarrar eso Link? Link me tienes frita De verdad te lo digo Hoy me tienes frita Lanza vigía De 12 Daño crítico Vale Me voy a quitar El cetro Ese es de 4 Y ese es de 6 Me voy a quitar este cetro Que los cetros No los combino Hasta Que llega el momento Por esto Diamantes igual Me hacen falta Voy a combinarlo Con esto Ah que la lanza vigía Ya está combinada Vaya mierda A ver Así Y me la llevo puesta Venga Vale Yo creo que aquí No hay nada más ¿No? Solamente era Una cueva de monstruos No de aquí he salido ¿Verdad? Creo que de aquí vengo Si de aquí vengo Pues nada No había nada interesante Pero ya había que mirar Y le echo la foto A los robling Que espero sirva Vale Ahora está lloviendo Todo llover aquí Venga Vamos a ver Si hago lo de la granada Al menos que Por aquí Si Si es incómodo Llevar arrastrando eso Yo lo sé Pero Vale Aquí hay de todo Vale Vamos a matarlos Vale Vamos a matarlos O sea O sea Le he pillado En plan Por sorpresa Vale El gran arco De golem Este me lo voy a quedar Vamos a descartar Este Vamos a pillar Yo pensando Yo pensando Hombre Y eso también Lo estaba yo pensando Bueno Que viene aquí Lo robling Que quiere fiesta También A ver Porque he visto Un cofre De lejos Pero ahora Pues no lo veo O sea Cuando estaba Ahí hay un cofre Venga Vamos a por él A ver Que contiene Otras resortes Vale Tengo que ir hacia allá Y creo que con el caballo No voy a llegar bien Con lo cual Plan B Para arriba Me cago en sus muelas Uy mira un colo Ven aquí amigo Si Link deja de hacer El subnormal Pues a lo mejor Ya jaja A lo mejor Ya jaja Si que escucho El tambor Pero creo que estoy En el lado De la montaña Equivocado So Voy a ir hacia el camino Vale Es que la madre Que los parió La madre Que los parió 40 veces Que no me dejan Ni verlos Me cago en tu madre Un santuario Sin hacer Eso es un santuario Sin hacer No es un santuario Hecho A ver Ahí hay un Será este Si que es un tamborilero Avejitas Escuchad el son De mi tambor Vamos Venid con papá Que haces Anda Y tu de donde sales Estoy tocando el tambor Para atraer a las abejas Así que hace el favor De no interrumpirme A ver Vale ya No Quieres dejar de mirarme Tan fijamente Si No hace falta Que me lo digas Ya se que a este ritmo Aquí no se va a presentar Ninguna abeja Pero es que le debo Tanto al maestro Batulio Me he propuesto Prepararle unas ricas tortas Con miel Claro que para eso Voy a tener que encontrar miel Y de momento No me ha sorreído la suerte A ver como consigo yo Los tres panales de miel Que necesito Para preparar la cantidad Que tengo en mente Alguien me dijo Que había colmenas de abejas Cerca de un agujero enorme Al norte En la aldea Cacarico Pero no se yo Si me atrevo a acercarme A un sitio tan peligroso No tengo tres mieles Yo Aventuras secundarias Eh Tu Ah mira si que la tengo Después de que tendes Un olor dulce y delicioso No me digas que llevas en la alforja Lo que creo que llevas Toma la miel Pesao No me lo puedo creer Me salvas el pellejo Las vibraciones del tambor No han llegado hasta las abejas Pero ellas se han abierto Camino hasta ti Con esto al fin Podré prepararle al maestro Unas deliciosas tortas con miel Se va a poner las botas Y tú te llevas esto a cambio Gracias por echarme una mano Uy pues mira Ya me renta Eh De veras los tortapostas Quieren salir de gira Entonces no puedo perder el tiempo Debo buscarlos para sumar Mi tambor a su melodía Si recorro las postas Acabaré dando con ellos Tarde o temprano Verás que alegría Se lleva el maestro Si el destino lo tiene a Vian Quizá volvamos a encontrarnos Hasta otra Adiós pesado Vale Vamos a acabar Lo de las Lo de las hadas Porque pues ya que estamos ¿No? Vamos a acabarlo Y así el próximo día Pues tiro hacia la aldea Unaona Y a ver que pasa Y luego ya tiraremos Hacia el desierto ¿Vale? Que yo sé que llevo Muchísimo tiempo Haciendo secundarias Pero pues Esto también forma parte Del juego Y como me decís Que os gusta Pues yo lo sigo haciendo Vale Para allá ¿Puedes sacar la parabela? Hoy Link está imbécil ¿Eh? No sé Igual tengo los G-Con Con poca batería Y me estoy cagando en Link Y lo que tengo que hacer Es cargarlos Pero También es divertido Cagarse en Link Si no te estrozo Las contra el suelo Mejor guapo Por la punta de mi batuta Tú de nuevo amigo mío ¿Lo has visto? O más bien Oído Percus Nuestro adoradísimo Percusionista Está de vuelta Su regreso Ha hecho que me cuestiones Y merezco ser el maestro De nuestra orquesta He causado angustia Y preocupación a mis músicos ¿Qué clase de maestro Comete tal irresponsabilidad? Sospecho que tienen La moral un tanto baja Debido a la escasa asistencia A nuestras actuaciones De todos modos El ritmo de Percus Calma todas mis preocupaciones Por ahora Su regreso ha hecho Que los trotapostas Recuperen su alma Y espíritu Con la ausencia De un único integrante Nuestro sonido Ya se resiente Necesitamos la unión De los diversos instrumentos Para que la orquesta Brille en todo su esplendor ¡Ay no! Somos una gran orquesta Si no fuese por tu inestimable ayuda No estaríamos aquí ahora En nombre de todos los músicos Muchas gracias Sé que no son más que palabras Y las palabras Se las lleva el viento Pero si al menos sirven Para que te sientas feliz Por haber ayudado A estos humildes músicos Ya es algo Muy bien El día de hoy Marca un nuevo comienzo Para nuestra orquesta Nuestras actuaciones Llenarán de felicidad Los corazones De las grandes hadas No, de todos los viajeros No, pero que digo Apuntemos alto Nuestras actuaciones Llenarán de felicidad Los corazones De las gentes De todo el mundo Tan animado me siento Que hasta me pongo A charlar sin ansia Ninguna por mis obligaciones Pero dime ¿Has venido hasta aquí Preocupado por la gran hada Amigo melómano? Ay, que granada Vaya, yo que pensaba Que habías venido A la posta de picos gemelos Atraído por la granada seda Esta tampoco ha emergido De su capullo Desde hace un tiempo No me cabe duda De que al igual Que la granada De la posta del bosque También tiene miedo Del exterior A esta le gusta El sonido del tambor De percus Así que quisiera Que tocase para ella Y la animase Lo malo es que El puente que lleva Hasta ella Está cortado Me temo que los caballos No pueden cruzarlo En ese estado Maestro Ya que no podemos Cruzar el puente ¿Qué tal si badeamos el río? Excelente idea Podemos atravesar el río Bien, pongámonos en marcha Sin más dilación Cuando la granada Salga de su capullo Podrá bendecirte Con su magia Mi querido amante De la música Te ruego que nos acompañes Sería todo un placer Contar contigo Venga Ahí A ver, ahí están Ahora, ¿dónde está El maestro de ceremonias Este? El puente está fuera de servicio Así que se me ocurrió Intentar badear el río Desde este punto Le retiramos las ruedas A nuestra trotaneta Y le hicimos flotar Pero la corriente del río Es demasiado poderosa La granada está tan cerca Pero a la vez tan lejos ¿Y la granada? La granada se encuentra allí Al igual que a la granada De la posta del bosque También le da miedo El exterior Y se niega a abandonar su flor A esta le gusta El sonido del tambor de Percus Así que quisiera animarla Con una pronta actuación Es una lástima Que el puente esté inutilizado Nuestra trotaneta Es un vehículo Exclusivamente terrestre Mucho me temo Que nos hundiríamos Antes de alcanzar a la granada Eh, chiquis Los vamos a dejar por aquí Porque pensé que la granada Estaría más cerca Pero tengo que montar una balsa Llevarlos y demás Así que lo dejamos por aquí Y el próximo día Mañana Pues vamos hacia la granada Y pues a ver Qué más vamos a hacer Vamos hacia Iremos hacia aquí Hacia Onaona, ¿vale? Así que Nada Lo dejamos por aquí Y el próximo día seguimos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!